Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando el vacío Siento de momentos fríos y soledad Siempre relojando el cielo desde el suelo y no arriba Así se va a adelantar Larsson, va Larsson, lo deja Spenso Gol de Suecia Trece minutos y medio Me daría un estilgar, metela, metela que se perdiera señores Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Y ese drogadicto al arido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta hacía razón De vivir, de tratar de lograr Dar la revancha de todos aquellos Que las pelearon al lado de cerco ni lejos y no, me dieron reír sin llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la encombra Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas cuadras y no te escucharon ni hablar Tantos pediocres sin clases que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás Y hay caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle En la gente y no en los inventos de estos incoherentes Para no dejarte llegar Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta hacía razón De vivir, de tratar de lograr Dar la revancha de todos aquellos Que las pelearon al lado de cerco ni lejos y no, pudieron reír sin llorar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.